La moda es que el público esté muy cerca del juego, de donde están corriendo nuestros ídolos. Esto, la evolución fue muy similar. Primeramente, grandes espacios, muy aptos, por ejemplo, para todo lo que eran las relaciones, es decir, cacerías, es decir, enfrentamiento entre cazadores, entre hombres y fieras. Se montaban auténticos paisajes, se construían montañas artificiales, se colocaban rocas, bueno, era todo... Aquí era un... la tramoya, el decorado que se montaba era tremendo. No piensa que usted simplemente ahí era un señor con una lanza, que ya no se come león, sino que le montaban ahí unas parafernalias tremendas. En el anfiteatro, Patricien se queda de grandísimas dimensiones, pero tenía un problema. Nuestros paisanos buscaron una mole externa, pero fueron incapaces con el sistema de construcción de los anfiteatros de aquella época, de generar una altura tal que permitiese reducir la arena. ¿Qué es lo que hicieron? Pues una pequeña trampa. Hicieron una arena muy grande, y eso les permitió que el número de asientos se moviese dentro de lo que era el estándar de la época, pensando en Capua, pensando en Puteoli, o pensando en Cartago, por ejemplo. Y no llegar a las dimensiones, o no a la dimensiones, al número de espectadores, que le habría correspondido si calculásemos exclusivamente el tamaño exterior y no lo comparamos miméticamente con el coliseo. No, el coliseo tiene mucha más altura, el público está mucho más encima, presionando mucho más, respirando casi encima, de las estrellas del espectáculo, y nuestro anfiteatro tiene, sin embargo, una arena mucho más grande. Y tiene también una carbolla bastante.